Bienvenidos nuevamente, estamos avanzando la primera clase de salud pública y epidemiología. Les decía que quería hacer especial énfasis en la palabra epidemiología, ya que estos últimos meses, casi un año, hemos estado bajo la sobra de un nuevo virus. Actualmente no se tiene una información clara de dónde pudo haber venido, pero se están haciendo trabajos epidemiológicos precisamente para averiguar qué es lo que pasó. Comenzamos con la palabra epidemiología y como toda palabra tiene un origen, un lugar de donde proviene. En el caso de epidemiología son vocablos griegos que significa epi sobre, demos pueblo y logos estudio tratado. Sería más o menos así como el estudio sobre el pueblo. La epidemiología se ha constituido en un pilar fundamental para el seguimiento de casos, reporte, compartir datos importantes para que finalmente nuestros tomadores de decisiones, que muchas veces no son médicos, lo hagan en función a los datos que nosotros les vamos generando. Existen varias definiciones sobre la epidemiología y lo que es. Existe una autora que está en el diccionario de salud pública que se llama LASTA. Cuya definición dice que es el estudio sobre la distribución y determinantes de eventos y estados relacionados con la salud. Fíjense bien, en ningún momento dice enfermedad, ya que la epidemiología no está restringida solamente a las patologías infecciosas o de frontera o a las que pueden causar una potencial pandemia, sino que está más bien orientada a cualquier determinante o evento relacionado con la salud, por ejemplo, qué sé yo, acceso a alimentos, obesidad, desnutrición, problemas de salud mental, etcétera, etcétera. Pero sí tiene como base una población específica. Así como la aplicación de este estudio para controlar los problemas de salud. No se olviden que ustedes vienen de una medicina asistencial, es decir, ustedes solamente intervienen con el paciente y está enfermo. En salud pública buscamos o intentamos cambiar ese paradigma que es llegar antes de que el paciente se enferme para brindarle una atención adecuada. Si tienen alguna duda, alguna pregunta y en algún momento quieren realizarla, pueden hacerla vía chat o levanta la mano y sin problema las vamos contestando. Muy bien. Alan pregunta algo sobre la anamnesis para ayudar con las investigaciones de epidemiología. En realidad la anamnesis está centrada más en lo que es el método científico para hacer una historia clínica, ¿verdad? Una historia clínica se compone básicamente de dos partes. Una que es la entrevista al paciente, la anamnesis y después viene el examen físico, antes de llegar a un diagnóstico presuntivo, después finalmente un diagnóstico final y un tratamiento. En epidemiología, como vamos a ver más adelante, existen diferentes formas de hacer un estudio epidemiológico. En general se tratan con poblaciones, no como en la medicina intervencionista o la medicina no preventiva, donde uno trata con pacientes. Uno tiene un paciente con diabetes, otro con cáncer, otro con EPOC, otro con, qué sé yo, COVID, otro con una neumonía bacteriana, son seres individuales. En cambio en epidemiología y en salud pública tratamos con poblaciones. Entonces una anamnesis no entraría como parte de un estudio epidemiológico. Poblaciones es una palabra muy importante. Existe otra definición que está, epidemiología sí es una ciencia. Bueno, la epidemiología es una rama de la medicina, ¿verdad? Y la medicina sí es una ciencia que alberga dentro del quehacer médico otras varias ciencias. No se olviden que el médico tiene que ser un ser completo. Tiene que entender esto que medicina es arte y ciencia, no solamente la parte científica con el método científico, sino también el arte. Por ejemplo, el cirujano hace arte con sus manos cuando hace una intervención quirúrgica. Obviamente estudia y hace ciencia para evitar que el paciente en algún momento pueda complicarse o desarrollar una nueva técnica quirúrgica, etcétera, etcétera. Pero es parte de la ciencia médica. Pero como les decía, hasta ahora ustedes han visto a la medicina solamente como unidimensional. Es decir, el médico con un paciente. Cuando hablamos de salud pública hablamos de intervenciones para comunidad, para muchas personas. Bueno, hay también otra definición. Tenemos otra definición que la hace Payne. Que dice que es el estudio de salud del hombre en relación a su medio. Estudio de la salud del hombre, del ser humano, relacionada con su medio, con lo que le rodea. Para fines académicos y de entendimiento, la que más me gusta es esta, la de LAST. Sí, la definición de LAST sobre epidemiología. Continuamos. Pero vamos a intentar responder a esta pregunta que nos dice, ¿qué es la epidemiología? Basándonos en las definiciones dadas, la epidemiología debe responder a las siguientes cuestiones. La enfermedad o subrayo, problema de salud, porque no se olviden que no solamente son enfermedades. ¿Es prevenible o se puede controlar? Si esta enfermedad es prevenible o se puede controlar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las estrategias de prevención más adecuadas? Y el punto número tres, ¿cuál es la magnitud estimada a priori del beneficio al aplicar hechas estrategias? Y aquí podemos hablar mucho sobre el SARS-CoV-2, causante del COVID-19. La enfermedad, ¿qué creen ustedes? ¿El COVID-19 es prevenible o controlable? ¿Se puede prevenir o controlar? Leo algunas respuestas posibles. No tengan miedo a equivocarse o a escribir algo que piensen que está mal. No se olviden que es una patología nueva, entonces muchas cosas están en desarrollo. No se olviden que es prevenible, se puede controlar. Puede prevenirse con indicaciones de alcohol, cuidados para la transmisión del virus, prevención, la vacuna. Y enseguida vamos a llegar a definir algunos términos un poco más precisos sobre lo que son las intervenciones de promoción, prevención de la salud y las otras como la prevención mediante vacunas. Y en realidad es un problema prevenible, porque no hay una garantía de que una persona con presencia del virus en su cuerpo necesariamente vaya a contagiar a todos los que tienen contactos con ellos. Esto se puede prevenir, sí, a partir de qué, la distancia, el uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, tener una alimentación adecuada que permita tener un sistema inmunológico también adecuado. Entonces, sí es una enfermedad que puede prevenirse. ¿Cuáles son las estrategias de prevención más adecuadas? El segundo punto, y aquí entra algo que genera mucha polémica, por ejemplo, el lockdown, el enclastramiento, evitar que las personas salgan de su casa, por ejemplo, genera conflictos, genera problemas. ¿Será la más adecuada? Ya lo veremos cuando los números nos den o no el reporte. ¿Y cuál es la magnitud estimada a priori del beneficio a aplicar estas dichas estrategias? Obviamente, si uno decreta un estado de alarma o obliga a las personas a quedarse en sus casas, la magnitud a priori del beneficio sería aplanar la curva, pero igual nos va a traer un problema social grande derivado a las personas que no pueden trabajar debido a este tipo de interrupciones. Entonces, es un tema complejo que vale la pena estudiarlo y conocerlo. Muy bien, continuamos. La epidemiología, la epidemiología como estudio de poblaciones, no se olviden, poblaciones. Es muy importante que tengan en su cabeza poblaciones. Y esta epidemiología extiende su espectro a todo el proceso de enfermedad, si agudo, crónico, físico, mental, transmisible o no transmisible, que afecta a grupos de poblaciones. Entonces, cuando ven muchas personas, por ejemplo, en estas misiones de Médicos Sin Fronteras, Médicos por el Mundo, etc., lo que buscan es eso, que la epidemiología los guíe para afrontar estos problemas que tiene la población, especialmente la más carente, la más vulnerable, tanto en el espectro físico, mental, y evitar que ésta se disperse entre toda la población. También, obviamente, hay enfermedades infecciosas que se debe cerrar los círculos, pero otras donde mosquitos, ustedes saben que es complicado, pues de las lluvias, las alimañas que comienzan a salir por todos lados. Entonces, es un tema complejo. Seguimos. Para su examen, usos de la epidemiología. Noten muy bien esta diapositiva. Es muy probable que esté en su examen. Y dice, identificar problemas de salud en una comunidad. No se olviden que en algún momento todos los problemas de salud que conocemos o hemos estudiado eran poco conocidos o desconocidos para las personas. Entonces, con la posibilidad de identificar estos problemas de salud, buscamos eso, identificar nuevas noxas, pero también clasificar o readecuar otras que ya existían. Escribir la historia natural de la enfermedad. Cuando comenzó la pandemia por COVID, nadie sabía exactamente cuántos días estaba el virus en el cuerpo, en cuánto tiempo se replicaba, cuánto tiempo finalmente terminaba su ciclo y sanaba al paciente. Se hablaba en algún momento de solicitar dos pruebas PCR negativas para dar a un paciente negativo. Y esto después cambió. Hablando ya del tiempo, si en 15 días después de la infección, el paciente ya no tiene síntomas, ya se lo considera como recuperado. Entonces, vean que es algo muy dinámico. Y tampoco sabíamos la historia natural de la enfermedad del virus hasta que lo estudiamos. Es decir, cuál es su vía de infección, cuántos días produce un estado sintomático, cuántos son los sintomáticos, etcétera, etcétera. También es importante identificar factores que aumentan el riesgo de adquirir la enfermedad. No se olviden que existen una serie de factores, ya sean intrínsecos o extrínsecos, que incrementan el riesgo de que una persona pueda tener determinada enfermedad. Una familia donde el abuelo haya fallecido, por ejemplo, muy joven por un infarto, el hijo también por un infarto, ese paciente que tuvo la antecedente familiar tiene que hacerse ciertos chequeos para evitar que esa enfermedad se pueda adquirir. Cuatro, lucidar mecanismos de transmisión de la enfermedad. Aunque no crean, hay muchas personas que no creen que unas gotitas de saliva puedan contener un virus mortal que pueda causar incluso la muerte. Entonces, tenemos una serie de personas que no aceptan los anécdotos científicos como tal y prefieren creer lo que ellos quieren creer o incluso reforzar sus creencias mediante estos videos que aparecen en las redes sociales de forma tan irresponsable. Predecir tendencias de la enfermedad, ¿sí? Predecir. Y predecir es muy complejo. No es como adivinar, es utilizar datos científicos para tener una idea de lo que podría pasar. No siempre pasa. Cuando hablamos de la pandemia de COVID, estamos teniendo muchos, muchos problemas con las personas, especialmente los niños que han estado tanto tiempo en cuarentena. También prueba de eficacia la estrategia de intervención. Eficacia. ¿Alguien sabría decir qué? ¿Qué entienden por eficacia? ¿Qué es para ustedes la eficacia? ¿Qué es para ustedes la eficacia? ¿Qué entienden por 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 eficacia? eficacia no es lo mismo que eficiencia no son sinónimos eficiente y seguro con buenos resultados, muy bien rápido, que cumpla los objetivos que sea válido que logre el porcentaje necesario un ensayo clínico podría ser eficaz, bueno por ejemplo cuando las vacunas se están desarrollando y en algún momento se hacen estudios de fase 2 fase 3 las vacunas puede ser que funcionen muy bien en esos grupos ¿por qué? porque no estamos tomando en cuenta múltiples factores del medio ambiente y ahí hablamos de la eficacia de las vacunas y una vez que salen a la población general hablamos de que realmente sean efectivas es decir que la población general funcionen igual que en los ensayos previos cuando hablamos de eficiencia estamos hablando de lograr un objetivo pero gastando la menor cantidad de recursos necesarios dice admira el suceso de un buen resultado para contrarrestar el contagio al controlarlos y reducir no te estoy siguiendo muy bien Karin dice seguridad de un buen resultado va por ahí es encontrar los resultados pero ya en condiciones normales no como lo hacen anteriormente que serían condiciones controladas dentro de un laboratorio la otra es en condiciones normales eficacia vamos a tener un glosario sobre esto al final no se preocupen evaluar los programas de intervención también es una parte importante del uso de epidemiología que debería continuar seguimos muy bien y no existe solamente una epidemiología en realidad tenemos tres epidemiologías la primera es la descriptiva epidemiología descriptiva noten para su examen después tenemos la epidemiología analítica y finalmente la epidemiología teórica en la descriptiva que hacemos describimos el hecho epidemiológico se describe el tiempo lugar y persona donde ocurrió el hecho cantificamos la frecuencia y distribución del hecho epidemiológico con medida de incidencia de prevalencia y de mortalidad y finalmente formalizamos una hipótesis y estos dos puntos son muy importantes porque tanto la epidemiología analítica nos permite utilizar los datos que nos brinda la epidemiología descriptiva y en la teórica ya podemos cubrir teorías que podrían funcionar si las aplicamos verdaderamente en la población y aquí está lo que les decía esto seguro que si entra en su examen entonces tómanle especial atención beneficio cuando hablamos de beneficio en salud o en investigación estamos hablando del resultado en monedas dólares pesos euros etc eficacia la eficacia son los resultados en condiciones ideales por ejemplo en un ensayo clínico tenemos una vacuna nueva la llevamos a un ensayo clínico en el ensayo clínico nos da 100% de efectividad ahora qué pasa cuando lo lanzamos a la calle donde hay un sin fin de variables esto puede verse afectado efectividad resultados en condiciones normales ejemplo con un paciente real también existe otros términos importantes como utilidad que es el resultado que está expresado en tiempo y calidad de vida los famosos que son la calidad de años perdidos de acuerdo a la enfermedad que son medidas que son relativamente nuevas ya no hablamos solamente de morbilidad mortalidad sino también de calidad de vida de nuestros pacientes y por último eficiencia la relación entre los costos y los resultados buenas tardes Adrienne Damiani nos dice Wellington eficiencia es en menor espacio de tiempo en realidad el tiempo se consideraría un recurso es muy eficiente si no gastas mucho tiempo y no se olviden que el tiempo es lo más valioso que tenemos muy bien continuamos aquí hay algunas definiciones igual especialmente útiles que me gustaría que las aprendan una de ellas es la diferencia que tenemos entre equidad e igualdad miren como acá tenemos dos gráficos donde en igualdad se le distribuyó un cajón a cada persona pero este sí puede ver muy bien el partido de béisbol este con lo que le dieron puede ver muy bien el partido de béisbol pero este todavía queda en un punto ciego en cambio cuando hablamos de equidad hablamos de distribuir los recursos de manera racional esta persona sin la caja puede ver muy bien el partido esta con la caja se ayuda y puede ver el partido y este que estaba desnutridito le damos dos cajas y vemos ahora que está pudiendo observar el partido equidad significa imparcialidad la equidad en salud significa que las necesidades de las personas guían la distribución de las oportunidades para el bienestar si quiero un ejemplo más sencillo si tenemos en una en un aula cinco alumnos y tengo cinco manzanas y le doy una manzana cada uno eso es distribuir con igualdad ahora si tenemos un alumno que no desayunó no almorzó y tenemos otro que acaba de almorzar y está súper lleno obviamente las manzanas van para que que no almorzó ni desayunó tiene una distribución equitativa de los recursos en salud y debería cumplirse esto no lo escribo yo está en equidad de la salud o asistencia de la sanidad de la OMS en Ginebra en el año 96 cuando Daniel dice dar lo que cada uno necesita solamente y va por ahí va por ahí una distribución más racional imparcial de los recursos por ejemplo vemos que a veces se cumplen estas leyes de cuidado inverso a los pacientes donde pacientes que no requieran estar mucho tiempo en el hospital están permanentemente desplazando a aquellos que tal vez tienen una carencia no pueden llegar al hospital que llegan a veces tarde o con cuadros ya muy complicados muy bien seguimos y vamos a hablar de algo importante que son las determinantes de la salud lo que es la causa epidemiológica ¿qué pasó con el tema determinante de la salud? la desigualdad creciente entre el estado de salud de los países del mundo llevó a que la organización mundial de la salud en el año 2005 ordenada la creación de la comisión sobre determinantes sociales de la salud los famosos DSS con el objetivo de reunir evidencias científicas para crear un movimiento global por la equidad en salud ustedes tienen idea de si estos objetivos siguen vigentes a la fecha o si fueron cambiados alguien sabría qué objetivos actualmente lideran los esfuerzos de las diferentes comunidades de los diferentes países y nadie ha escuchado hablar de los objetivos de desarrollo sostenible algunos de ustedes estamos hablando ahora de determinantes sociales de la salud esto comenzó en el año 2005 se dieron cuenta que las cosas a nivel mundial no estaban yendo muy bien la OMS trata de señalar dónde están los problemas que se deberían solucionar para mejorar la salud y nacen los objetivos de desarrollo del milenio posteriormente se construyen estos determinantes sociales de la salud que intentan explicar cuál es la raíz de las enfermedades y actualmente contamos con unos objetivos de desarrollo sostenible que cambian a los del milenio y nos intentan dar una idea de cómo el mundo debería moverse y hacia dónde para encontrar soluciones a los problemas de la salud alguna vez escucharon hablar de esto incluso los celulares Samsung creo que vienen con un programa precargado para que uno pueda aportar algún dinero a la consecución de estos objetivos y bueno no se complique mucho la vida lo vamos a ir viendo de a poco en las siguientes clases pero quédense con lo que es un determinante social de la salud qué pasó con estos determinantes sociales de la salud ya en el año 2008 se realiza un reporte sobre la comisión de derechos de determinantes sociales de la salud de la OMS que buscaba sustanar las desigualdades en una generación cuando hablamos de desigualdades seguramente ustedes están conscientes de que tenemos muchas desigualdades a nivel de nuestros países y dentro de nuestros países no es lo mismo por ejemplo qué sé yo ser paciente en una clínica de Sao Paulo que en una clínica de Amazonas ¿verdad? una pausa de cinco minutos por favor ¿verdad? 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 ahora sí creo que bueno si escuchan un sonido de fondo de estática es el cortador de césped que está por acá cerca y nada continuamos les decía que lo que se buscaba en el año 2008 es subsanar las desigualdades de una generación y cuando hablamos de desigualdades en salud tenemos millones de ejemplos podemos hablar de lo desigual que es ser hombre y ser mujer en términos de acceso a la salud de las diferentes edades y cómo se comporta la oportunidad de consultar podemos hablar podemos hablar de acceso de anticonceptivos acceso a antibióticos podemos hablar de acceso a medicina compleja o de alta complejidad entonces ustedes mismos deben conocer ejemplos claros dentro de su familia dentro de sus comunidades de cómo estas desigualdades hacen que algunos sí puedan acceder a un sistema sanitario de calidad y otros no cómo se buscaba o cómo se busca hacer eso mediante tres ejes mejorar las condiciones de vida acá la gente se da cuenta de que no es el problema simplemente relacionado con los hospitales porque aunque construyamos muchos hospitales los pacientes se siguen enfermando y no termina de ser una solución final sino más bien un parche entonces se buscan algunas acciones o intervenciones dirigidas a grupos específicos como primera infancia ese primer momento ese niño que se está desarrollando necesita interactuar con su madre y aquí vienen iniciativas desde el permiso de maternidad para que la mamá se quede mucho tiempo con su hijo y pueda nutrirlo ayudarlo a desarrollarse hasta permisos de lactancia guarderías etcétera etcétera ¿cuánto tiempo es el permiso de lactancia por ejemplo en brasil cuánto tiempo es el permiso de maternidad en brasil cuánto tiempo es el permiso de paternidad en brasil por ahí si nos dan una idea paternidad tres meses cinco meses cinco días siete días creo que no tenemos muchos padres madres en el caso de la maternidad en paraguay son 126 días entonces entonces más o menos cuatro meses y medio esa mujer puede estar con su niño y se ha demostrado que mientras este espacio o este tiempo es mayor los niños tienen menor necesidad de acudir a servicios de salud ya sea por infecciones accidentes etcétera en finlandia un año de permiso laboral para la madre el padre puede ayudar seis meses con él con la criatura y no son cosas que podemos solucionar dentro del hospital ni con medicamentos ni con radiografía sino son elementos que hacen de la salud de un grupo vulnerable como en la primera infancia mujeres existen lugares donde donde ser mujer es una desventaja compleja ante la sociedad no es lo mismo ser mujer en África que ser mujer en Europa que ser mujer en Paraguay o incluso en Brasil seguramente ustedes habrán notado algunas diferencias de los espacios de poder que puede tener una mujer en un determinado país o en otro el acceso a servicios de salud que pueden tener de acuerdo a un país a otro la autonomía sobre su propia salud sobre sus propias decisiones entonces las mujeres se constituyen también un grupo muy vulnerable en algunos países y otros ¿verdad? hablamos de tercera edad pacientes que viven con el virus del VIH podemos hablar de pacientes con alguna discapacidad específica etcétera etcétera y nada de esto se va a solucionar en los hospitales otro otro de los objetivos era luchar contra la distribución desigual del poder del dinero y los recursos y esto tiene un componente político importante que llama una gobernanza es decir a que la gente gobierne de forma adecuada y transparente que lleva también a la equidad y la equidad nos dice que se debería invertir en aquellos lugares que son más pobres es decir donde hay más pobreza deberíamos tener una mayor inversión social escuelas carreteras puestos de salud y vemos que muchas veces esto es lo opuesto se invierte donde las cosas están mucho mejor o donde están los grupos de poder y el tercero es medir la magnitud del problema analizar y evaluar los efectos de las intervenciones que invitan a que los determinantes sociales de la salud se conviertan en un objeto de evaluación y seguimiento por parte de los gobiernos es decir estar seguros de lo que estamos haciendo está bien y no repetir los mismos errores es muy importante para subsanar estas desigualdades ojalá en una generación y en el año 2011 se comienza a hablar sobre los determinantes sociales de la salud en una conferencia que se hizo sobre determinantes sociales de la salud en el río de janeiro ratificó el objetivo mundial por intervenir de manera efectiva sobre los determinantes sociales de la salud desarrollando acciones multilaterales intersectoriales medidas políticas en el camino de alcanzar la equidad sanitaria uno de los ejemplos de equidad sanitaria es la comparación de brasil versus el sistema de salud de paraguay qué sistema tienen de salud en brasil cuando un brasilero nace inmediatamente a qué sistema es enviado muy bien sus bendito sus sistema único de salud como dice que pasa en paraguay qué sistema de salud encuentran en paraguay beatriz dice ninguno de salud como ven tenemos una serie de subsectores que no albergan a toda la población no es único no es sistema único de salud el trabajador formal aporta todos los meses una suma de dinero para estar en el IPS tiene un seguro que le sirve mientras él aporta ese dinero hasta que llega a jubilarse no precisamente en paraguay no tenemos un sistema único de salud como ven existen varios subsistemas es un sistema de salud si ustedes quieren fragmentado tiene varios fragmentos si eres policía tienes la clínica policial con el hospital policial si eres militar tienes el hospital militar si eres asalariado formal IPS y si tienes dinero un seguro privado y si no tienes dinero donde te vas a atender es el sistema público que suele ser el más carenciado el IPS es el instituto de previsión social es como les decía un lugar de atención médica que se solventa con el aporte mensual de los trabajadores que se yo yo trabajo en lupap todos los meses me pagan un millón de guaranís pero de ese millón me descuentan 50 mil para mi seguro médico lo utilice o no entonces en algún momento yo me enfermo voy al IPS y recibo atenciones médicas con lo que todos los profesores de lupap van depositando todos los meses haciendo un fondo común ese es el IPS el día que yo dejo de trabajar en lupap me despiden ya ese mi seguro creo que tiene tres meses más de vigencia y después ya no tengo cobertura tengo que ir de IPS al sistema público si soy policía voy al sistema policial si soy militar al militar y si tengo dinero puedo pagar un seguro privado que dependiendo de mi cobertura o el dinero que pague puede ser más o menos Josafá nos pregunta si no es apenas salud el IPS cubre la parte de salud desde una perspectiva muy asistencialista pero también maneja los fondos jubilatorios entonces es una institución muy 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 complicada pero como les decía no tenemos un sistema único entonces de acuerdo a el ciudadano y donde pueda caer en esta torta va a tener mejor o peor atención en cambio el SUS que ya sé que no es perfecto que ya sé que tiene sus sus bemoles garantiza que cualquier ciudadano brasilero tenga cobertura médica sin importar donde esté me preguntan si el sistema de salud es centralizado es un sistema centralizado pero no unificado se compone de varios subsistemas me dice que el hospital de franco la asistencia es pública pero muchas veces no hay insumos ese es el sistema público ese si no tienes ningún seguro privado si no tienes IPS caes al hospital distrital de franco al hospital distrital de minaguazú al de santa rita al hospital regional de ciudad del este al hospital de trauma como dice Robert ya sé que puede ser que el SUS tenga mucho mucho para mejorar pero por lo menos como sistema y en un espíritu de equidad y de acceso a la salud está ahí y bueno es complejo el tema este lo vamos a ir abordando en las siguientes clases seguimos pero todo esto que son los determinantes sociales de la salud circunstancias en que las personas nacen crecen viven y trabajan y envejecen incluido el sistema de salud resulta la distribución de dinero el poder los recursos circunstancias de las que personas nacen crecen viven trabajan y envejecen incluido el sistema de salud resultado de la distribución del dinero y el poder los recursos dice Andrea si el paciente tiene que pagar por una cirugía considerada pública en el hospital depende donde naciste creciste vives y trabajas si es que vas en una época donde no hay insumos el cirujano no te va a cobrar el anestesista no te va a cobrar la cama no te la van a cobrar pero puede ser que por ejemplo encuentres que no hay medicamentos para hacerte la anestesia no hay hilos para la cirugía no se encuentran antibióticos para la profilaxis o si tiene alguna infección para el tratamiento antimicrobiano entonces tiene estos problemas que a lo largo de los años no se han podido resolver chayán pregunta si el sistema público promociona únicamente atención primaria y emergencia también hace tratamiento el sistema público en paraguay se compone de un primer nivel en el primer nivel está la atención primaria de la salud están los puestos de salud y están los centros de salud tenemos un segundo nivel de atención donde están los hospitales regionales estoy hablando de alto para nada pero los hospitales distritales hospitales distritales y un tercer nivel donde está el hospital regional es decir atención primaria busca que la mayor parte de sus pacientes estén sanos con promoción de la salud con actuaciones precoces papanicolau seguimiento embarazadas y si es que existe algún porcentaje que generalmente es el 10 al 20% de esos pacientes que no se pueden resolver en la comunidad pasan a el segundo nivel de atención los hospitales distritales aquí está el hospital de Franco Santa Rita Mingaguazú Hernandarias y eso y si ahí no se puede resolver hospital regional de ciudad del este hospital de trauma esto solamente cuando hablamos del sistema público obviamente IPS también tiene sus unidades de atención distribuidas por todo el departamento por todo el país y por ejemplo en la atención primaria se hace atención de urgencia también de promoción pero se dota a los pacientes de esos medicamentos que se yo para los hipertensos su luzartán para los diabéticos metformina para que se yo las embarazadas sus vitaminas para las mujeres que quieran no tener hijos planificación familiar entonces todo un sistema con los problemas que algunos acaban de señalar que no siempre hay todo o no siempre se cuentan con todo lo que deberíamos tener bueno vamos a terminar con esto las clases muy largas se hacen un poco tediosas entonces vamos a intentar darle algo de velocidad cuando hablamos de determinantes sociales de la salud este gráfico explica muy bien tanto los proximales es decir los que están más cerca al individuo y los distales los que están lejos de él pero también influyen en su propia salud vamos a hablar un poco de estilos de vida al individuo que estilos de vida se les ocurre por ejemplo ¿qué estilos de vida tabaquismo un estilo de vida es una decisión propia del paciente ponerse un cigarrillo en la boca prenderle fuego y inhalarse humo consumo de alcohol también como dice Raquel muy bien sedentarismo también es un tipo de estilo de vida mucho más frecuente en nuestros tiempos ir en vehículo a todo lado dieta que es lo que come el paciente también es una nutrición importante esos son elementos que están directamente relacionados con el individuo y que van a determinar si es más o menos saludable en el siguiente nivel tenemos redes sociales y comunitarias por ejemplo algo que a mí me llama mucho la atención cuando voy a Brasil es cómo la comunidad entiende que debe respetar los espacios por ejemplo para personas con discapacidad tenemos accesos tenemos espacios reservados para ellos que se respetan contamos con qué sé yo y se ve que la gente va o sea con la pandemia ahora menos pero antes sí había personas ya de ruedas niños con algún grado o incluso para ir celebrar infantil que están disfrutando de un ambiente social común acá en Paraguay no se nota tanto no tenemos una red social y comunitaria que haga algo para que los pacientes menos favorecidos o las personas con algún problema puedan disfrutar también del medio ambiente social vamos un poquito más afuera y vamos a hablar sobre agricultura y producción de alimentos es muy difícil comer sano entre comillas pero es más difícil cuando la comida sana es más cara o no está disponible educación lo estamos viendo ahora la pandemia ha hecho que tengamos que reinventarnos de alguna manera y encontrar el modo de seguir aprendiendo con estas plataformas pero obviamente no todos han podido llegar al mismo tiempo no todos tienen herramientas tecnológicas que les permitan hacer esto que estamos haciendo nosotros yo en Ciudad del Este ustedes seguramente en Brasil o en sus casas intentando compartir conocimiento como dice Paloma la inclusión de pacientes con discapacidad ya no se utiliza mucho el término de discapacitados o personas especiales o handicap que le decían antes esos términos van cambiando son personas con discapacidad también el ambiente laboral es muy importante para la salud de las personas no se olviden que ahí pasamos 8 horas 9, 10, 12 horas en el caso mío todos los días condiciones de trabajo todo lo que tiene que ver con salarios todo lo que tiene que ver con salubridad desempleo como una persona que no tiene trabajo va a poder lidiar con el día a día agua y saneamiento Brasil tiene una red de alcantarillado espectacular casi el 90% de su país de 200 y millones de habitantes cuenta con alcantarillado Paraguay ni siquiera llegamos al 20% gran gran problema servicio de atención en salud en Basila está el SUS que ya sé que no es perfecto pero es mucho mejor que lo que tenemos acá y el tema de vivienda todo esto afecta a la salud de este grupo de personas y ustedes pueden hacer un análisis de cómo está su comunidad cómo están ustedes mismos y lo que les dije nada nada de esto nosotros vamos a solucionar nada en los hospitales ¿dónde creen que se deben solucionar todos estos elementos? ¿o quién debería solucionar todos estos problemas? el gobierno y si el gobierno puede ser cuando asumen el gobierno suelen prometer mucho sobre cambios en estos eslabones política es una forma de llegar al poder y decidir sobre estos eslabones las unidades básicas de salud pueden identificar estos problemas tal vez plantearlos tal vez intentar buscar alguna solución pero finalmente nosotros no les vamos a dar tierras para que planten alimentos saludables se puede hacer huertas comunitarias se puede ver el tema de educación en salud pero es muy complejo política pública muy bien el estado más la comunidad muy bien la educación per se es un problema de nuestros determinantes sociales economía también es un problema que está dentro de nuestros determinantes sociales propias personas yo estoy de acuerdo con al INE cuando uno deposita su voto tiene que pensar en que las personas que uno va a decidir tienen que solucionar este tipo de problemas tanto en lo económico y social el agua sí o sea esto no es una orden de prioridades solamente es una serie de eslabones que tienen relación con la salud de estas personas existe en inglés un nombre que se llama los stakeholders que son los que toman decisiones tomadores de decisiones y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar para que estos problemas finalmente puedan resolverse y obviamente todo depende finalmente de las condiciones socioeconómicas culturales y ambientales que son los más alejados pero también van a tener impacto en la salud de estas personas que somos todos nosotros si les parece son casi una hora de clase creo que es suficiente les dejé ya una actividad en la plataforma y quiero contarles más o menos qué quiero o qué espero de esa actividad muy bien ahora mismo les explico voy a compartirles mi pantalla muy bien pueden ver en el google oms que es la organización mundial de la salud hacen un clic para ingresar y existe esto que se llama países pueden buscar un país o ver el mismo país en la pantalla caso nuestro vamos a ver en brasil y nos da la opción de ver un un país que nosotros hayamos seleccionado y nos muestra datos sobre población ingreso nacional bruto per cápita esperanza de vida probabilidad de morir antes de los cinco años probabilidad de morir entre los quince y sesenta gasto total en salud gasto como porcentaje del PIB y por ejemplo Brasil para el año dos mil dieciséis tiene más o menos doscientos siete millones de habitantes la monstruosidad de población más o menos catorce mil setecientos cincuenta es lo que ingresa cada año por cabeza al país y la esperanza de vida para hombres y mujeres tenemos que los hombres viven setenta y un años y las mujeres setenta y nueve es decir los hombres viven ocho años menos que las mujeres un niño que llega hasta los cinco años tiene una probabilidad de fallecer de catorce por cada mil nacidos vivos es decir catorce de estos mil nacidos vivos no van a llegar a los cinco años la probabilidad de morir entre los quince y los sesenta años tanto para hombres y mujeres por cada mil habitantes los varones se mueren muchísimo más ciento noventa y cuatro varones van a morir entre los quince y sesenta años comparados con noventa y un mujeres y aquí es donde nacen las preguntas de salud pública por ejemplo va porque está pasando esto cuánto se gasta en salud por habitante para el año dos mil catorce en dólares internacionales mil trescientos dieciocho dólares se gastan por cada persona como salud o gastos relacionados por con la salud y el gasto total de la salud como porcentaje de producto interno bruto es del ocho coma tres por ciento entonces lo que yo quiero es que ustedes elijan un país que les guste pues a cualquiera puede ser uno que se yo con y griega eh un país que pueda gustarles Alemania que se yo Yemen el que les guste a ustedes y hacer ese mismo ejercicio como el ejemplo que les pongo en la actividad ¿Qué? ¿Se entiende? Bueno si tienen dudas las vamos resolviendo la siguiente clase el tiempo de entrega creo que es un poquito más generoso y es un trabajo sobre diez puntos ¿Sí? Lo que quiero con esto es que entiendan o comiencen a pensar desde una perspectiva global de la salud ya no con un solo paciente ya no ser el médico de una persona que tiene una patología sino ser y pensar como saludistas pensar en comunidades en países en poblaciones específicas etcétera Y nada cualquier duda están los grupos de los delegados pueden hacerme llegar a través de ellos las dudas generalmente no respondo mensajes directos trato de comunicarme a través de los delegados entonces si no les respondo es porque mi teléfono suele estar muy complicado pero nada a través de los delegados y ese grupo lo miró por lo menos una vez por día nada cuídense utilicen tapabocas distancia vacúnense si pueden vacunarse y ojalá nos veamos en algún momento este año dale mucha suerte y gracias por la atención hasta luego gracias 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 Gracias. 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 Gracias.